Sueño Mío y Lejano Sueño de verlas vivas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Que sepan del verano Toda la calle nuestra Todo amor, todo canto Ay, si ustedes ojeran Cuánto anduve muchacho Ay, si ustedes quisieran No ser Dios y cuidarlo Canten, bailen Cada muchacha un pájaro Ay, si ustedes supieran Cuánto anduve muchachos Ay, si ustedes quisieran Escuchar lo que canto Que pronto partiría La tristeza y el tanto Sueño Mío y Lejano Canto Mío y Lejano Sueño de verlas vivas Tomadas de la mano Con muchachos alegres Todo amor, todo canto Canten, bailen Cuánto anduve muchachos alegres Cuánto anduve muchachos alegres Tristeza y el tanto Tristeza mi llanto No ser Dios y cuidarlos Adiós